Argentina contra Venezuela con un señor que tiene una reliquia la camisa que usaban los matadores en el 68 en el 68 con Lobo Fischer, Rendo Victorio Nicolás Coco ah, claro Oveja Tels, que equipo que teníamos fue el mejor equipo de San Lorenzo en el 68 exactamente, con Butiche, con Villar con Butiche, con Villar el Toscano Rendo estaba también, ¿no? el Toscano Rendo, claro, que viene de Huracán exactamente viene de Huracán, lo lleva al Huracán bueno, y esto es una reliquia me imagino que se la deben haber querido comprar un montón de veces y sí, sí, sí fundamentalmente cuando vengo para Estados Unidos cuando veo a Estados Unidos lo ven algunos hinchas de San Lorenzo y la nostalgia les hace que no quieran comprar pero no, esto es una reliquia ¿Usted es argentino? argentino, sí ¿viven en Estados Unidos? no, 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 vine a ver la copa aquí nos vamos a Chicago si Argentina pasa y si no vamos a dar a la final, creo que vamos a llegar a la final seguramente bueno, el mejor equipo que usted vio fue el de San Lorenzo en el 68 el 68, obviamente sí, después los otros equipos si bien ha sido por eso han tenido el bote de matadores porque San Lorenzo ganaba todos los partidos ganó prácticamente por golear todos los partidos y esa camisa la tiene no, de aquella época no es algo nuevo, ¿no? claro, es una nueva edición que hicieron los de la gente de San Lorenzo y los vendió a los socios muchas gracias gracias a ustedes y disfruten gracias ahí estaba el hincha de San Lorenzo por una reliquia que es la camiseta que en realidad es una camisa que usaban los matadores aquel equipo campeón del 68 y el chino